Mendoza Este lugar, mucho antes de ser Mendoza, era sol y desierto. Le decían la tierra del buen sol. Pero un día, también tuvo vino y todo cambió. ¿Fue una señal o puro azar el de los pioneros que a mediados del siglo XVI plantaron las primeras vides en esta tierra árida y la convirtieron en la tierra del buen vino? ¿Cómo pudieron presagiar que en este lugar se desarrollarían, en toda su plenitud, las uvas para el vino que darían placer y alegría a muchas generaciones de argentinos? Casi cinco siglos después, Mendoza es el polo vitivinícola más grande de Sudamérica. Aquí, bodegas nacionales y extranjeras producen el 65% del vino del país, más de 900 millones de litros cada año. Vino que se exporta a los cinco continentes y que atrae a turistas de todas las latitudes que cada día llegan para corroborar que un lugar que produce tanto placer, tiene mucho más placer para ofrecer a uno. Mientras, más de 300.000 mendocinos siguen trabajando para no defraudar a aquellos pioneros que hace casi 500 años acaso intuyeron que en este lugar se podría obtener el mejor Malbec de Argentina, es decir, el mejor del mundo. Malbec, es la búsqueda del mejor Malbec del mundo.